Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La verdad sobre el detox del apio. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo y hoy quiero hablarte de los beneficios del apio y por qué es que funciona o puede funcionar una vez que entiendas por qué funciona. Voy un momentito a enseñarte unas imágenes primero. Por aquí tienes una imagen del apio, acá en Estados Unidos le decimos celery ¿no? Y el apio pues siempre que nosotros hemos recomendado los jugos verdes más recomendamos que se le ponga apio porque es uno de los ingredientes que más beneficios tiene, provee mucha agua y provee muchos minerales y demás ¿no? Ahora, hoy vamos a hablar en específico del tema del jugo de apio donde básicamente uno toma de 6 a 8 tallos, los que pasa por un jugo extractor, un extractor de jugo y saca su jugo, saca 250 mililitros, una cosa así ¿no? Este, esto tiene su propio efecto, el jugo como tal y esto le han llamado el detox del apio. Voy un momentito a la pizarra para explicar por qué le llaman el detox y qué efecto realmente es lo que la ciencia ha descubierto que tiene. Ya ahora no a base de opiniones y una base de lo que la ciencia dice, fíjense. Todos nosotros los que hemos estado colaborando en MetabolismoTV sabemos que todo lo que pasa en el cuerpo está dirigido por el sistema nervioso central autónomo y ese sistema nervioso central autónomo tiene dos lados, tiene el lado excitado que es lo que los médicos llaman simpático que tiene que ver con pelear o correr y es donde viene el cáncer, viene la alta presión, le da insomnio, el cuerpo no puede desintoxicar, el lado excitado es el lado de pelear o correr ahí el cuerpo ni desintoxica, ni se alimenta bien, ni duerme bien, ni se cura bien y luego tiene, todos tenemos el lado pasivo que es lo que los médicos llaman parasimpático, que ahí es que está la curación, la relajación, el sueño profundo y reparador, el sistema inmune, o sea que el cuerpo tiene esos dos lados. Podríamos decir que este lado, el sistema nervioso excitado es como el acelerador y el lado pasivo es como si fuera el freno. Para efectos de combatir enfermedades y demás o desintoxicar necesitamos activar el lado pasivo. Si está activado nada más que el lado excitado, no hay desintoxicación, hay mala circulación y el cuerpo se prepara solamente para pelear o correr. Ahora, con el tema del apio, del céleri como tal, pues quería compartirle unos estudios que demuestran que es lo que funciona en el apio, que elemento es el que está haciendo ese efecto que la gente se queda tan maravillada con el efecto del jugo de apio. Le explico lo que es. Es una sustancia que se llama apigenin, apigenin se dice en inglés. Este estudio por ejemplo dice apigenin, una molécula muy prometedora para la prevención del cáncer. ¿Qué encontraron? El doctor Shukla y su grupo hicieron un estudio en el 2010 y llegaron a la conclusión de que el contenido de apigenin que tiene el apio, mejora el sistema cardiovascular, sistema del corazón, estimula el sistema inmune, quiere decir que combate el cáncer y finalmente llegaron a la conclusión que es anti cáncer. ¿Por qué? Porque todo, todo lo que estimule el lado pasivo está estimulando el sistema inmune, pero también está estimulando la desintoxicación. Cuando su hígado tiene que desintoxicar, tiene que activar el lado pasivo. Si está activado el lado excitado, el hígado no puede desintoxicar. De hecho cuando una persona quiere ir al baño y no padece el estreñimiento, necesita activar el lado pasivo. Cuando está activado el lado excitado, los que te tienen estreñimiento, así que lo que activa el lado pasivo como pasa con el apigenin del apio es lo que va a permitir que el sistema inmune funcione, es lo que va a permitir que el cuerpo desintoxique y que saque para afuera los tóxicos hacia afuera ¿no? Luego hay otro estudio que se hizo 3 años después porque este primero, unos años después porque este fue en el 2019, se llama el potencial terapéutico de apigenin y este estudio que lo hizo el Dr. Saleh y su grupo en el 2019, llegó a la conclusión de que tiene un efecto al apigenin antidiabético, o sea el estrés usted sabe que sube la glucosa, pues esto como baja el estrés pues baja la glucosa. Tiene un efecto de que ayuda inclusive a los pacientes de Alzheimer, que se sabe que el Alzheimer tiene mucho que ver con un sistema nervioso bien alterado, tiene un efecto de antidepresión, tiene un efecto de anti insomnio, tiene un efecto anti cáncer, o sea que aquí llegaron ¿Qué pasa? Que entonces se sabe ya que apigenin que es lo que contiene el apio, reduce el cortisol que es la hormona del estrés, reduce la inflamación de la próstata, o sea en los hombres por ejemplo que tienen problemas de la próstata que está inflamada, pues el apigenin o un jugo de apio pues tiene un efecto antiinflamatorio, porque activa el lado pasivo, cuando activa el lado pasivo se abre la circulación y se baja la inflamación. Tiene también un efecto así antiinflamatorio el apigenin, anti ansiedad, o sea que funciona casi como si fuera un antidepresivo como un tranquilizante y ayuda con el insomnio. Todos esos efectos que tiene el apigenin los tiene debido a que ese es el efecto que hace, pero fíjese que el apio tiene apigenin, pero hay otras sustancias que nosotros conocemos que también tienen apigenin ¿Cuáles son? La camomila que se llama también té de manzanilla, muchas personas si no toman té de camomila o té de manzanilla no pueden dormir, ahora se sabe ¿Por qué es que están durmiendo? Están durmiendo porque tiene un alto contenido de apigenin, el apigenin es el agente activo de la manzanilla o de la camomila, también está en alta potencia el apigenin en el perejil y se sabe por médicos de esos alternativos que usan el perejil para desintoxicar el cuerpo. ¿Qué pasa? La verdad sobre el tema del apio es el siguiente del detox de apio, todo lo que active el lado pasivo del sistema nervioso va a resultar en un buen efecto en términos de desintoxicación, eso es lo que está pasando con el jugo de apio y eso es lo que está pasando porque es el efecto que produce el apigenin sobre el sistema nervioso del cuerpo. Así que si usted quiere tratarlo, trátelo, le puede ayudar a dormir, le puede ser anti cáncer y para efectos de lo que sabemos definitivamente que le ayuda a desintoxicar el cuerpo. Déjeme decirle, ya yo lo probé, no es tan malo, sabe bien, no da tanto trabajo tomárselo, es de 6 a 8 tallos, se exprimen en un extractor de jugo, se lo toma y le garantizo que esa noche usted va a dormir mejor, inclusive si usted toma camomila le dobla el efecto de la camomila. Así que todo esto se los comparto porque es verdad y porque la verdad siempre triunfa.